Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Guild Wars 2. Sí, ya sé, no voy a empezar como todos los vídeos, empiezo siempre pidiendo disculpas, pero lo siento por haberme demorado tanto en subir contenido, pero he estado bastante ocupadilla con muchas cosas y muchos cambios que ha habido en mi vida. Así que nada, hoy os traigo un nuevo vídeo de las últimas noticias de Guild Wars 2. Finalmente tenemos ese mapa, esa ruta de eventos, de nuevas actualizaciones y nuevas cosillas hasta finalizar el año 2022, como ya hemos hecho en otras ocasiones. Guild Wars 2 ha publicado hoy, día 3 de octubre de 2022, su hoja de ruta de las cosas que va a traer de aquí hasta finalizar el año, ¿vale? No hay tampoco spoiler, no hay tampoco gran cosa, pero bueno, alguna que otra cosilla interesante sí que viene, así que estaremos analizándolo en detalle. Además aprovecho para comentaros que estaré participando y colaborando con el señor Bortus, ya sabéis, ese erudito y ese broker de Guild Wars 2, que dudo que no lo conozcáis, en su página web, un proyecto bastante ambicioso que llevan bastante tiempo planeando y estaremos colaborando en la sección de Lore, así que si queréis pasaros por ahí a conocer todas las historias de Guild Wars 2, sois más que bienvenidos. De todas maneras, va a haber un montón de noticias, un montón de guías súper interesantes para jugadores nuevos y jugadores no tan nuevos, así que luego le estaremos echando un vistacillo porque es muy muy interesante. Os agradecemos a todos los que os paséis por allí y podéis echarle un vistacillo. Dicho esto, vamos a ver en profundidad las nuevas noticias de Guild Wars 2. Bien, pues hoja de ruta de Guild Wars 2 para otoño e invierno del 2022. Anteriormente, la hoja de ruta que marcaron para verano, ya hablamos en vídeos anteriores, han decidido volver a traernos para finalizar 2022 sus planes. Así que veamos, actualizaciones a los sistemas de jugabilidad. Recordemos que anteriormente hubo un parche de balanceo de las clases a nivel de PVE, un parche un poquito, no sé, hubo bastante controversia por parte de la comunidad con los últimos cambios, cómo lo hicieron, si escucharon a la comunidad, si eran buenos, si no eran buenos, en fin. De esto ya hablamos en el podcast anterior, lo tenéis subido en mi canal. Pues mañana, al parecer, trae otra actualización de equilibrio de profesiones. Mañana, día 4 de octubre, ¿vale? Así que podéis ver en esta página web la vista previa de todos estos cambios. Aparentemente es enfocados al modo competitivo PVP y mundo contra mundo. Pero bueno, os la dejaré en la caja de descripción de este vídeo para que no os lo perdáis y lo veáis en detalle. Aparte de todo eso, vemos la sexta besta de reestructuración de mundo contra mundo para el 14 de octubre. Vemos que Renanet por fin se está dando prisa con ese tema, desde que se supone que antes de que finalizara 2021 iba a traer esta reestructuración a mundo contra mundo. Tardía, pero bueno. Bueno, tendremos el sexto evento beta, ¿vale? Para este nuevo cambio que van a traer en mundo contra mundo desde el 14 de octubre al 21 de octubre. Una semanita. Así que ya sabéis, para aquellos que sois jugadores de este modo de juego, pues tenéis bastante información al respecto. De todas maneras, como siempre, tenéis su plan aquí, ¿vale? Todo lo dejaré en la caja de descripción de este vídeo. Durante la beta, si completáis un logro de participación en la misma, podréis elegir uno de nuestros diseños de armas de máquina de guerra exclusivos para mundo contra mundo. Sabéis que Renanet necesita que participéis en estas betas más que nunca. Así que bueno, ya sabéis, a todos aquellos cazalogros, es el momento. Tendréis cositas exclusivas. Bastante interesante. El 7 de octubre estará disponible, es decir, una semana antes de que comience el evento de beta, estará disponible la opción de juego en el menú de mundo contra mundo que os permitirá elegir vuestro clan para mundo contra mundo. Ya sabéis que ahora lo que se prevé con esta reestructuración es que vayan por clanes, por alianzas, ¿vale? No que sea por servidores. Así que ya sabéis que a partir del día 7 de octubre podréis elegir vuestro clan con el que hacer este modo de juego hasta el 14, que tenéis aquí toda la información. Debéis seleccionar vuestro clan antes de las 9 de la mañana, hora peninsular española, del 14 de octubre, ¿vale? Pero tendréis disponible desde el 7 al 14. Una vez a partir de las 9 de la mañana del 14, ya podréis entrar a este evento de beta, ¿vale? De lo contrario, puede que os empareje con individuos en el evento de beta. Individuos al azar, ¿vale? Gente que se haya quedado sin clan o lo que sea. Así que tenéis cuidado con eso si queréis participar como alianza o como clan en este evento. Actualización de equilibrio de profesiones del 29 de noviembre. En la actualización del 4 de octubre, es decir, mañana, nos centraremos principalmente en nuestros modos de juego competitivos, PvP y mundo contra mundo. Pero, pero, el 29 de octubre, al parecer, van a traer un nuevo parche de balanceo de las profesiones. Así que, ya sabéis, y va a ser, al parecer, de todas las clases, ¿vale? Y tendremos disponibles una vista previa de las mismas para ver nuestros comentarios con una semana antes del lanzamiento. Así que estar atentos a los foros para ver esos cambios y transmitirle ese feedback a Arenanet de si os parece bien, si no os parece bien y tal. Ya sabéis que Arenanet últimamente están prestando bastante atención a los comentarios que tenemos al respecto. Variantes de armas legendarias de Yormas y Primordus. Ya sabéis que tenemos de momento las de Saitan y las de Mordremoth, ¿vale? Y las de Krakatori. Han ido siguiendo un poco cómo ha ido el transcurso de la historia de Guild Wars 2 para ir sacando en ese orden. Así que, ¿ahora vienen Yormas y Primordus juntas? Mmm... no lo creo. Os traemos dos tipos de diseños nuevos este año inspirados a los dragones ancianos Yormas y Primordus. Tras vincular al Tata a lo típico. Podréis empezar a desbloquear las variantes de diseños legendarios de Yormas en la actualización de mañana 4 de octubre y las de Primordus en la del 29. Ok, ok, ya me parecía demasiado extraño que pusieran a las dos juntas demasiado contenido para Arenanet. Así que mañana 4 de octubre, aparte de iniciar el parche este de balanceo de los modos competitivos, podremos desbloquear las armas de Yormas. Y a partir del 29, el parche de balanceo de todas las clases y las armas de Primordus. Así que, bastante interesante. Bastante interesante. El evento de Stralife. Como todos los años, Arenanet pone su granito de arena para esta noble causa y por sexto año consecutivo el equipo de Arenanet apoyará Stralife. Tenemos previsto todo un conjunto de eventos, tanto dentro como fuera del juego. Recordemos que todos los años hay logros, cositas exclusivas, skins y demás para apoyar esta noble causa. La retransmisión de 24 horas del Game Day de este año. Unidos a nosotros para apoyar la Children's Miracle Network el 4 de noviembre. Ya sabéis, 4 de noviembre, todos a apoyar esta noble causa y hacer eventos y cositas. Están muy atentos porque in-game siempre hacen cosas muy interesantes. Festivales, gente. Ya sabemos que vienen unos meses bastante moviditos en cuanto a festivales. Y obviamente, no puede ser menos que La Sombra del Rey Loco. Es el siguiente festival interesante como todos los años. Ya sabéis que en el canal hemos hecho que sí podcast de cómo iniciar en este evento, noticias y demás. A ver qué nos depara este año La Sombra del Rey Loco. Tengo pensado si me da tiempo hacer un vídeo de lore comentando a este nuestro querido Rey Loco. Así que todo se andará, todo se andará. Las festividades habituales de Halloween de Tyria estarán activas del 18 de octubre al 8 de noviembre. Este año es bastante tarde. Creo que los años anteriores ha sido un poquito antes. Raro, la verdad. Podrán acceder todos los jugadores de nivel 10 o superior. Conste que, ya sabéis, tenemos lo de siempre. Tenemos el laberinto del Rey Loco para farmear la torre del reloj. En fin, como siempre, creo que no va a haber nada nuevo en estos festivales. Añadiremos un nuevo conjunto de recompensas, eso sí, nuevas skins y nuevos logros y tal. Armas nuevas, miniaturas y decoraciones de la sala del clan. Así que ya sabéis, el 18 de octubre, gente, apuntad esa fecha en el calendario porque es cuando empieza la Sombra del Rey Loco. Siguiente festival, Día Invernal, por supuesto, para iniciar las vacaciones de Navidad. Falta poco para el Día Invernal. El pabellón de la Corona en Linda Divinidad desde el 13 de diciembre al 3 de enero. Conseguid nuevos diseños de armas, miniaturas y, bueno, en fin, lo típico, casturar la bandera. En fin, lo mismo de siempre. Ya sabemos todos, el puzzle de salto para los regalos y lo mismo de siempre. Regresa la primera temporada del Mundo Viviente, la Batalla por Arco del León. Ya creo que son los últimos capítulos del quinto y último episodio, ¿vale? De la temporada del Mundo Viviente 1. Ya sabemos que de aquí para atrás, Arenanet ha iniciado esta campaña de volver a traernos los capítulos de Mundo Viviente temporada 1 para darnos para darnos contenido antes de Living World 6, del cual no tenemos noticias hasta el momento. El año pasado trajo temporada de dragones con los logros de los mundos vivientes anteriores, las expansiones y demás para conseguir el avalorio legendario y ahora pues está trayendo Mundo Viviente temporada 1 de nuevo con los capítulos y al parecer pues ya toca el último de ellos, la Batalla por Arco del León. Regresa el 8 de noviembre. Se añadirá al juego para todos los jugadores de forma permanente, eso sí es verdad. Para aquellos que sois jugadores nuevos y que tenéis solamente el juego base, Mundo Viviente temporada 1 va a estar totalmente disponible desde el minuto cero patatero gratis, ¿vale? Aparte de la historia del juego core. Lanzaremos la versión de modo desafío de la vieja corte del león, ¿vale? Sí que es verdad que están sacando, por ejemplo, la Torre de las Pesadillas, están sacando... ¿Torre Pesadillas? Sí, bueno, la aventura esta que salió, la dungeon esta que salió con esta temporada, la están añadiendo nuevos eventos, están añadiendo algunas misiones de ataque en modo CM y tal, pues al parecer esta mazmorra de corte del león la van a añadir también como desafío el 29 de noviembre. Parece ser que el 4 de octubre y el 29 de noviembre son como las fechas más claves en estos meses en cuanto a contenido tocho, sin contar los festivales, por supuesto. Y finalmente pues tenemos la hoja de ruta, tenemos el sistema de jugabilidad, actualizaciones de equilibrio, no se ve nada, actualizaciones de equilibrio de profesiones para mundo contra mundo y PvP, eso ya lo hemos comentado, beta de reestructuración de mundo contra mundo y actualizaciones importantes de todas las clases, las variantes de armas de legendarias de Jormas y Primordus, el evento de Stralife, festivales de la sombra del reloj con el día invernal y por supuesto el último capítulo de Mundo y Viente temporada 1. Y aquí pues el resumen, un poco de todo esto, ¿no? El 4 de octubre, actualización de equilibrio de las profesiones en modo competitivo, PvP mundo contra mundo y la variante de Jormas, el 14 de octubre, de octubre, que no sé hablar, la sexta beta de reestructuración de mundo contra mundo, el 18, la sombra del rey loco, el 4 de noviembre, el Stralife, el 8 de noviembre, el último capítulo de Mundo y Viente temporada 1 y la misión de ataque de la vieja corte del león, el 29 de noviembre, la actualización de todas las profesiones en todos los modos, la siguiente variante de armas de Primortus y una nueva misión de ataque en modo CM de la vieja corte del león y, por fin, el día 13 de diciembre, el día invernal. Sé que, bueno, son... es bueno tener noticias de ArenaNet, pero tampoco es una cosa novedosa. No sabemos si a lo mejor en el directo de Stralife, como han hecho en otras ocasiones, dependiendo de las recompensas, digamos, de las donaciones que se vayan haciendo, pues van a ir revelando ciertas cosas, como ocurrió con Ice Blue Saga en su momento, que soltaron, pues, así un pequeño teaser del Bone Skinner, del Pelagüeso, un jefe de los mapas y tal. Igual este año si llegan a X cosas, sueltan algún teaser. No lo creo, la verdad, ArenaNet últimamente está bastante vaga en ese aspecto. Siempre ha sido bastante vaga en ese aspecto, pero, bueno, últimamente parece que lo está más todavía. Entonces, parece ser que este año, lo que resta de año, no vamos a tener noticias de Living World 6. Espero equivocarme, ojalá las haya, pero a priori va a ser que naim. Entonces, bueno, pues eso, todo en cuanto a la hoja de ruta de lo que resta de año por parte de ArenaNet. Y ahora, pues, vamos a despedir el vídeo, pero antes quiero enseñaros la página web del señor Vortus. Bien, como os comentaba, aquí el señor Vortus ha hecho un muy buen trabajo junto a otras personas sobre traer contenido de esta índole una pequeña recopilación de mucho saber en un pequeño huequito de Kill World 2. Así que, para aquellos que a lo mejor estáis iniciándose en el juego o que ya estáis en el juego pero hay varias cosas que no sabéis del todo o cómo sacar el beneficio para poder conseguir más oro o cositas así, tenéis esta página web que la dejaré en la caja de descripción del vídeo para poder acceder a un montón de contenido, ¿vale? No solamente hay guía para nuevos jugadores, también hay guías de PvE, guías para hacer oro, guías de PvP, hay un montón de cosas, builds de cara a hacer incursiones, hacer fractales, hacer misiones de ataque, hay muchísimo contenido, está todavía en construcción, por supuesto, pero bueno, que lo tengáis como referente para posibles consultas en un futuro y aparte pues dentro de poquito tendremos también nuestra sección de Lore, ¿vale? Para aquellos que, igual que yo, sois amantes de esto, así que ya sabéis que es desde luego un proyecto muy bueno, muy interesante y del cual formo yo parte junto a otras personas que me gustaría que le echarais un vistacillo, ¿vale? Y nada más, dicho esto, me despido sin más dilación y nos vemos en los próximos directos que por cierto, os traeré una sorpresilla de cara a mi cumpleaños que es el día 5 de octubre, pero nos volveremos a ver en los directillos de Twitch, aunque he estado un poquito parada, pero que sepáis que se vienen sorpresas. Estad atentos a mis redes sociales, seguidme en Twitter si no lo hacéis y en Twitch porque todos esos polus se agradecen enormemente. Dicho esto, nos vemos en el próximo vídeo, gente. Un abrazo y cuidaos muchísimo. Chao, chao.